Y ahora, cartas de amor a Nicaragua, escribe y habla Fabio Gadea Mantilla. Querida Nicaragua, si se pudiera calcular el precio justo de todos los productos de consumo, sería fácil establecer un mercado justo, pero el caso es que, en materia de economía, nada tiene que ver la justicia con la producción de alimentos en el campo ni con la producción manufacturera. El ganadero que comercia con leche o con carne, el agricultor que vende sus productos, su café, sus granos, etc., el industrial que vende sus productos elaborados en una fábrica cuyo mantenimiento le cuesta determinada cantidad de dinero, no puede estar pensando en vender sus productos a precios justos, sino que a precios que puedan competir en el mercado y que le produzcan una justa ganancia para poder seguir operando su negocio. Para él, los precios justos son aquellos en los cuales pueda sacar el dinero invertido en la producción de lo que va a vender. Si criar un ovillo le costó mil pesos, lo justo para él es venderlo en por lo menos mil doscientos pesos. Así, la libra de carne en el mercado se cotiza al precio que se cotice. Ese es otro cuento que nada tiene que ver con la justicia. El vendedor de la carne tiene que comprarla a determinado precio y venderla, obviamente, más cara, porque si no lo hiciera así, tendría que cerrar su negocio del cual viven él y su familia. Hice estos comentarios hace tiempos, luego de escuchar a funcionarios públicos hablando sobre la producción de frijoles o de granos en general en Nicaragua y de su venta a precios justos en las pulperías. La idea de que los productos de consumo popular tengan precios justos es muy buena. Pero ¿quién determina esos precios justos? El precio de un producto no es ni justo ni injusto. Es simplemente su precio de mercado. De acuerdo con las reglas del libre mercado, de la libre competencia, que están determinadas en la práctica desde hace dos o tres siglos por economistas y sabios como Adam Smith, los precios de los productos están determinados por la ley natural de la oferta y la demanda. Tan simple como eso. Si nuestros productores de frijoles tuvieron una abundante cosecha y el país está nadando en frijoles, los precios del frijol bajarán. Si por el contrario, el invierno fue malo y la producción fue escasa, los frijoles estarán escasos y por lo tanto, el precio de los frijoles subirá hasta donde esa escasez lo determine. Es entonces cuando los países tienen que recurrir a comprar frijoles en el extranjero. Viene el frijol y entonces los precios vuelven a estabilizarse. No es que sean justos ni injustos, es que vuelven a un precio razonable del mercado. Es así en el mundo libre, en una economía libre, y eso no podemos cambiarlo. Los pequeños productores de granos, los que siembran frijoles seguramente se benefician con los precios altos del frijol. Y estos son productores pobres que merecen alguna vez sacar provecho de su trabajo. Tampoco es pues del todo malo que suba el precio de alguno de los productos que siembran nuestros productores campesinos. Es justo que ellos ganen, que alguna vez ganen y que puedan mejorar sus condiciones de vida, el futuro de sus hijos, la salud de toda la familia. No se trata pues de que hay que buscar unos precios justos. Se trata de fomentar la producción, crear fuentes de trabajo en el campo y en la ciudad, competir en un mercado abierto, crear las condiciones para que el país produzca más, más divisas, más fuentes de trabajo, mayor estabilidad, progreso y paz. Eso es también combatir la pobreza. La lucha sigue y la patria vive. Buenos días y buenas noches, Nicaragua. Cartas de Amor a Nicaragua Escribe y habla Fabio Gadea Mantilla Escúchenos, martes y sábado A las 7 y 20 de la mañana 12 del mediodía Y 9 de la noche Música